Debate, muy rápido, Brad Pitt o DiCaprio, son quizás los dos actores de nuestra generación de los más hablados, Brad Pitt, tal cual, a mí Leonardo Leo es increíble, eso por descontado, no me sale nunca, joder, la primera película, la película está aquí muy jovencito que hacía de William Grape, lo que no sé qué de William Grape, que la hacía con Johnny Deb, ¿verdad? Sí, que era el hermano mayor, que hacía como un niño con problemas mentales, desde sus inicios, desde sus inicios fue fantástico DiCaprio, y joder, tiene algunas actuaciones que son espectaculares, pero es que Brad Pitt con los años me ha ido gustando más, o sea, está envejeciendo como el buen vino, tío, y a cada película me está gustando más sus interpretaciones, porque yo vivo en Super Natal y me dije, vale que no es la actuación de su vida, pero es muy buena interpretación, o sea, se merece el Oscar, se lo merece. ¿La escena con Bruce Lee? Sí, pero es que no solo eso, es que tiene cada cosa, o sea, que es esa viscómica que tiene solo Brad Pitt ahora, y Babylon. En Babylon, se parece un poco el papel ahí. Sí, pero es mucho más pasota, mucho más rico, mucho más que... Y no quiere muscular ya en la parte final. Sí, como que no tiene preocupaciones más allá de su posición y tal. Hombre, cuando va dejando a las mujeres. Cuando va, hostia, el momento de cuando llega en coche, que es la primera escena que tiene, y le empieza a hablar en italiano, y le habla en italiano a la mujer, como que vas a hablar en italiano, te dejo. Y él, vale, vale, vale. Mamma mía, qué cosa. Se mira la piba. Hostia, esa escena es tremenda. Es muy buena. Me gusta mucho Brad Pitt, me gusta más que DiCaprio. Te gusta más que DiCaprio. Lo disfruto más como actor. Fíjate que es quizás un poco llevar la contraria a la opinión popular, porque DiCaprio tiene más premios. Sí. Quizás está como más reverenciada como actor. Bueno, más premios en general. Oscars, no. Porque están empatados, creo. Tienen uno... Sí, uno cada uno. ¿No tiene dos, DiCaprio? DiCaprio ganó por El Renacido. Por El Renacido y ya está. Y ya está. Ah, no, claro. Fue como el show de que no le daban, que no le daban. Todo el rato. Y hasta que al final... Háselo de una vez. Te digo una cosa. La interpretación de El Renacido es espectacular, pero a mí como Peri, ni Fa. Nada, tampoco. A mí me parece que es muy bonita y muy iñárgito. Y que debe costar grabar, que flipas. ¿Pero como Peri? No, estamos en el mismo barco. Tampoco me pareció inolvidable. No. Inolvidable no es. No. Lo más importante es lo de DiCaprio al final. Claro. Porque salió de esa película. Sí. O sea, ¿te gusta más a ti, Brad Pitt? ¿Te parece... Te llena más que DiCaprio? Disfruto más de sus papeles. ¿Sí? O sea, no es cuestión de que crea que es mejor que DiCaprio. Es cuestión de que yo disfruto mucho más viendo a Brad Pitt que a DiCaprio. Me lo paso mejor. O sea, me imagino a Brad Pitt haciendo el lobo de Wall Street y me lo imagino haciendo lo mejor que DiCaprio. Hostia, hubiera molado Brad Pitt de lobo de Wall Street, ¿no? Me imagino muchísimo disfrutando un montón, pero también DiCaprio mola porque Brad Pitt, no veo a Brad Pitt poniendo una cara inocente. Porque al principio, cuando DiCaprio está al principio y te cuenta la escena como hace Maconaghy y todo esto, que está como DiCaprio como muy... No, como así muy con la cabeza gacha y como muy inocente. No veo esa evolución con Brad Pitt, porque Brad Pitt tiene esa cara de chulo para siempre. Si la pillan en media res, me habría encantado ver una de Brad Pitt interpretando el lobo de Wall Street. Sí, 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 hubiera quedado bien, ¿eh? Y yo creo que DiCaprio no podría hacer Snatch. Creo que DiCaprio sería imposible que pudiera hacer del personaje de Snatch. Sí, sí. Por ejemplo. Sí que es un personaje muy hecho para Brad Pitt. Hay cosas que yo veo de personajes que hace DiCaprio que yo creo que podría hacerlos perfectamente Brad Pitt y personajes de Brad Pitt que no podría hacer DiCaprio. Creo que Brad Pitt tiene más amplitud. Es más amplitud de registros. Y de situaciones. Porque, por ejemplo, no le veo haciendo de chaval inocente y que no se entera de la vida, pero le veo haciendo mil papeles en mil roles diferentes. Como adulto, gañán y un poco chulo. Yo no creo que le queden muchos años de carrera a Brad Pitt. No sé por qué me vuelo que va a retirarse. Con la genética que tiene. Ya, no, no. Si él quisiera podría estar 54 años. Grité, grité. Cuando vi que se sacó la camiseta en un supernatal... Y estaba bien, ¿eh? Sí, porque dije, 55 años. Joder, mi vida. O sea, cómo está con 55 años. Mira, el cuerpo yo creo que aún se puede modificar bien. ¿Pero la cara? ¿La cara no se ejerzita? Bueno, pero será como el tipo de la ruleta de la suerte. Hombre, a ver, que evidentemente se han puesto botox y historias, pero le ha quedado muy bien. Claro, claro. Hombre. Joder. A ver. Es que... Pero es una generación, yo creo. Porque está Brad Pitt. DiCaprio, cuando quiere parecer más joven, lo parece, ¿eh? Sí, claro. Tom Cruise. No me jodas. ¿Tú has visto Maverick? Sí, sí, lo de Tom Cruise. Oye, me encantó Maverick, tío. Sí, toma Maverick. No me imaginaba que me gustaría tanto. Hombre, pues sí, es una película muy bonita. Y entiende muy bien la original. Y es una peli que echaba de menos una acción así. Simple. Sin pretensiones. Vamos a pasarlo bien. Vamos a hacer una peli emocionante. Es de Jonathan McQuarrie, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Que es el mismo director de Mission Imposible y de todas estas, sí. Me gustan mucho las Mission Imposible. Son también de mis acciones favoritas. Sí. Son súper divertidas. Junto con las James Bond de Pierce Brosnan, me gustan bastante. ¿Te gusta más el Pierce Brosnan de James Bond que Daniel Craig? Sí. ¿Sí? Pero porque a Daniel Craig le falta la chulería de James Bond. Bueno, porque él quiso hacer como un James Bond más humano, más pesado. Sí, bueno, no sé si lo quiso hacer él o si lo quisieron hacer los estudios, pero es verdad que... O sea, es muy buen personaje, ¿eh? El James Bond de Daniel Craig y molan sus películas. Pero James Bond es otra cosa. Yo creo que él, ¿eh? Yo acepto que haya reinterpretaciones de James Bond, pero para mí no tendría mucho sentido que James Bond no fuera un chulo mujeriego que tiene la suerte en el culo. Pero es que yo creo que fue Daniel Craig en parte, porque él le ha criticado mucho esta parte de James Bond. Esa parte de James Bond. Le ha dicho, es un gilipollas, no me caería bien. Pero tío, es que James Bond es eso. Claro, o sea, no me jodas. O sea, que entiendo que los tiempos y las sensibilidades hayan cambiado, pero ese personaje es James Bond. O sea, la gracia en los 80 o en los 90, cuando lo interpretaban otros actores y cuando lo interpretaba Pierce Brosnan, la gente era consciente de que era un cabrón. Pero que da igual. O sea, que esa es la gracia del personaje, ¿sabes? ¿Quién con él es el mejor James Bond? Quizá las películas son mejores que las otras. Pero como actor no. Como actor prefiero mil veces a Pierce Brosnan. Pierce Brosnan es súper divertido. Es el personaje. Es que yo no... Veo su cara en traje y digo, es que es James Bond. Es James Bond, tío. Es él. No hay otro. A mí me gusta más Sean Connery porque creo que es como el James Bond clásico, ideal. El que generó todo. Exacto. El del mejor coche, el del mejor traje. Sí, sí, claro. Y que tenía hasta la cara. Esa es la cara de James Bond. O sea, no puedo imaginarme otro James Bond, pero Pierce Brosnan es la hostia. Yo también porque crecí con Pierce Brosnan. Claro. Yo encajé ahí. Y me gusta la de Neil Craig. Es verdad que su James Bond es muy diferente, mucho más atormentado, mucho más humano, mucho menos chulo. Pero está muy bien. Pero son muy buenas. La de Bardem, que es la de... La tercera creo que fue de él. La primera es Casino Royale. Sí. Luego vino una que no me acuerdo y luego vino... El Mañana Nunca Muere. No, eso es de Brosnan. Sí, coño. Hostia. ¿Cómo se llama la... No, Redfall no. Skyfall. 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 Esa me gustó mucho y me encanta Bardem. Vale, vale. Flipa Bardem como lo hace ahí. No, la última también está bien. Está bien. Tiene un buen cierre para el personaje. Quizá un poco demasiado espectacular. Y muy predecible. Sí, también. Que dices tú, ya me imaginaba... Pero bueno, lo predecible tampoco es malo, ¿no? No. Si se hace bien, ¿no? Si algo tiene sentido de suceder, pues que sea predecible. ¡Gracias!